Se tiene que votar una ley de paridad porque a la mujer no se le respeta y no se le respeta en nada. Respeten nuestro cuerpo, respeten nuestra voz cuando decimos que no es y no, y no entienden eso. Con toda seriedad pedí respeto. Voy a hablar en nombre de las mujeres. No es cierto que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Yo también en algún momento, y ya les conté que tengo 38 años de militancia contadas, y más o menos los primeros 15 años también creí que yo no necesitaba de ninguna cuota, que yo no necesitaba de ninguna ayuda, que yo iba a ingresar y iba a llegar a donde llegase por mis propios méritos y por mi historia y por mi militancia y por mi trabajo y todo lo que dijeron mis compañeras antes. Aproximadamente 12 años después me fui dando cuenta que eso es una mentira. Nunca se me dio mi lugar en el partido, nunca se me dio lugar hasta que mi marido falleció y yo tenía la plata para pagar una interna. Esa es la verdad. Porque si mi esposo no hubiera muerto, él hubiera sido el parlamentario. Por mí con mucho gusto. Pero recién ahí la gente descubrió, 36 años después, mi partido descubrió que yo era capaz, que yo podía ocupar una banca. ¿Por qué? Porque tenía 200 mil dólares para pagar en la interna. Esa es la verdad. No, estoy pidiendo seriedad. Estoy pidiendo seriedad y esa es la verdad. A la mujer solamente se le considera si es la esposa de o si tiene dinero. Y las que están acá y me precedieron, la mayoría son esposas de. La mayoría son esposas de. Y por eso están. Y las otras pueden ser las famosas mujeres muestras que se le ponen el número 3 porque no tienen más remedio. Y quizá haya alguna que entró sola, quizá seas vos, Rocío, pero es la franca minoría. En los partidos grandes, la mujer solamente ocupa los lugares que la ley le exige. 38 años de militancia avalan lo que estoy diciendo. 12 años creí que yo iba a llegar sola. Y no es cierto. Así que, en nombre de todas aquellas mujeres, mucho más capaces que yo, mucho más capaces que muchas de las mujeres que están acá, y mucho más capaces que el 80% de los hombres que están acá, pido que este artículo se mantenga así como está. Hay que tener bien puestos los pantalones para haber puesto este artículo. Felicito a los senadores que votaron por esto. Claro, a diputados todo llega tarde. ¿Cómo quiero que mañana el presidente pida que estén las mujeres, el presidente Marito, a ver qué les pasa? Si puede redondear, señora diputada, le vamos a agradecer. Ahí está, otra cosa. Muchos han hablado mucho más tiempo. A mí nomás se me hace callar. No hay nada que redondear. No hay nada que redondear. Agradezco que me hayan dejado hablar y pido, en nombre de todas las mujeres políticas, capaces o no, este artículo. Porque para ser diputado, hombre, no hace falta ser inteligente. Para ser diputada, mujer, hay que ser inteligente y hay que tener dinero. Acá vienen muchos burros y pocas burras. Exijo la misma cantidad. Gracias. Gracias.